Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Saludo como siempre en nombre de todo el equipo que hace posible con Gladys Rodríguez. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a la situación de los migrantes venezolanos que llegan a suelo estadounidense a través de la frontera con México. Y es que durante el año 2021 se vivió un aumento exponencial de la cantidad de venezolanos arrestados por la patrulla fronteriza por cruzar por caminos no autorizados. Vamos a poner la lupa en las cifras. El año pasado comenzó con 295 venezolanos interceptados por las autoridades en la frontera sur en enero. Esa cifra se triplicó en tan solo un mes, ascendiendo a 913 en febrero. En marzo el crecimiento fue abismal, alcanzando las 2.566 personas detenidas procedentes de Venezuela. En abril se duplicó esa cantidad superando los 6.000 venezolanos arrestados por la patrulla fronteriza. En mayo y junio se mantuvo la tendencia creciente con 7.499 y 7.583 respectivamente. En julio y agosto se estabilizó el número, rondando los 6.000 detenidos. En septiembre se registró un nuevo pico, con más de 10.800 venezolanos interceptados. En octubre ascendió a 13.421 esta cifra. Y en noviembre la última actualización presentada por la Oficina de Aduanas y Frontera da cuenta de, escuchen, 20.341 venezolanos arrestados por ingresar a Estados Unidos por vías no autorizadas en el límite con México. Este crecimiento exponencial en la cantidad de personas procedentes de mi país, de Venezuela, detenidas por la patrulla fronteriza, llevó a las autoridades estadounidenses a pedirle al gobierno mexicano la imposición de visas a los venezolanos como medida para buscar restringir su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, como ha demostrado la historia, los flujos migratorios no cesan por más obstáculos que impongan los países receptores. Por el contrario, las crisis empeoran con un saldo humanitario doloroso. Una muestra de este drama fue lo ocurrido la semana pasada cuando Mayerlin Mayor una maestra de 36 años de edad procedente del estado Zulia, junto a su hija de 7 años intentaban cruzar el río Bravo hacia Texas. Ambas cayeron en un hueco y la pequeña desapareció en el agua. Horas después fue hallada sin vida por las autoridades mexicanas. Este fin de semana, el cuerpo de Victoria Lugo Mayor fue trasladado a Estados Unidos y entregado a su madre para darle sepultura. Pero cruzar el río es solo una parte de toda la travesía que deben atravesar quienes intentan alcanzar lo que se llama o se conoce como el sueño americano. A eso se debe sumar el paso por México por caminos inseguros en los que están expuestos a violencia física, sexual e incluso trata de personas. La contratación de los conocidos coyotes y una vez logran llegar a territorio estadounidense son detenidos por la patrulla fronteriza y deben esperar a que avance su proceso de refugio o asilo, en la mayoría de los casos sin recursos suficientes para subsistir. Y por ello dedicamos el programa de hoy a este drama. Vamos a revisar diversas aristas y vamos a comenzar con nuestra compañera, además de Doriser Alvarado, quien ha estado haciéndole el seguimiento a este drama de Venezuela, pero que bueno, que al final pues también incluye a otras nacionalidades. Es un drama continental. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gladius, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Doriser, por estar con nosotros. Nos va a acompañar durante todo el programa. Se va a encargar incluso de la conducción, entrevistando a quienes tenemos contemplados para poder revisar esas otras aristas e incluso testimonios de lo que se vive en ese tránsito hasta llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué, desde cuándo tú vienes estudiando esta historia, esta situación? Y ¿qué es lo que a ti particularmente, Doriser, más te ha asombrado? Mira, el tema migratorio obviamente en Estados Unidos es un tema muy noticioso. Hoy nos interesa mucho porque es un tema que está afectando directamente a los venezolanos y cada vez que entrevistamos a un abogado o a alguien vinculado con el tema migratorio, esta es una migración relativamente nueva, pero que está usando patrones de migraciones anteriores, de migraciones como lo han hecho los mexicanos, como lo han hecho los ciudadanos de Centroamérica, que constantemente atraviesan la frontera sur para llegar hasta acá, hasta Estados Unidos, bajo cualquier condición, bajo cualquier forma de llegar a través de una migración que lamentablemente es una migración irregular y que ya comienza con un mal paso cuando tomas la decisión de emigrar de esta forma. Me llama mucho la atención sobre todo el tema de los niños no acompañados que son llevados por coyotes o por familiares o por amigos y son traídos acá a Estados Unidos para que acá puedan localizar algún tío, primo, familiar que lo pueda tener y así garantizar de alguna forma sus padres garantizan que este niño no sea secuestrado por las bandas irregulares en Centroamérica, sobre todo, porque tengan un mejor futuro que quizás en sus países no está garantizado, pero ¿qué pasa con estos niños? Muchos de ellos no logran ser ubicados, no logran ser ubicados, pasan años en estos refugios tratando de ubicar a sus familiares, porque además no es un proceso fácil, no es algo que llegan los niños con un nombre y ya lo ubicamos a su tío, a su familiar. Eso no es tan fácil, no es un proceso fácil, pero además de no ser un proceso fácil de conexión, si logran dar con el familiar que le puedan otorgar el niño es también difícil, porque además tienes que comprobar que es tu familiar y comprobarlo es sumamente difícil. ¿Menores de qué edad, Doris? Son menores, hay menores, bueno, videos de menores incluso de 2, 3 años hasta 14, 15, 16 años y obviamente las más jovencitas son las más afectadas también porque son víctimas de violaciones en medio de este recorrido que realizan solas desprotegidas o solos desprotegidos y obviamente vienen con otra carga que es ser víctima de este tipo de agresiones. De hecho, las últimas estadísticas que tienen las autoridades migratorias con respecto al ingreso de menores no acompañados son sorprendentes. Tengo las de los dos primeros meses del 2022, del año fiscal 2022 que comienza en octubre y en octubre nada más fueron interceptados. Allí en la frontera sur, 12,783 menores no acompañados y en noviembre el número se aumentó, aumentó más de mil, 13,959. Entonces, esto es en solo un mes. Que agrupa a todas las nacionalidades. Que agrupa a todas las nacionalidades. ¿Eso también están haciéndolo los venezolanos? En los venezolanos lo hemos visto poco, de hecho son más que todos menores no acompañados de centroamericanos o mexicanos, son los que más han ingresado. Pero los renglones que agrupa migración es mexicanos, nicaragüenses, del Salvador, guatemaltecos y otras nacionalidades. Y a veces esas otras nacionalidades es un número superior a este grupo de ciudadanos identificados. Pero no están detallados como tal. Suponemos que es porque son pocas nacionalidades que están allí incluidas y por esa razón los agrupan en esto. Pero en el caso, por ejemplo, de la cifra total de inmigrantes que pasan por esa, que hacen ese recorrido, ¿cuánto corresponde a venezolanos que entre todas estamos tratando de revisar hoy para la comunidad también venezolana que nos está escuchando? Sí, la última cifra que tiene el gobierno interino, los representantes del gobierno interino de Venezuela en el año 2021, bueno tú la estabas detallando, son 85 mil venezolanos. Es una cifra récord completamente que han ingresado por la frontera sur de forma irregular. O sea, estamos hablando de venezolanos que han llegado acá sin visa y que han ingresado a Estados Unidos por la frontera sur. Son 85 mil venezolanos. Muchos de ellos pues son, inician ese proceso y son liberados, pero otros quedan detenidos. Por ejemplo, en octubre del año pasado habían 6 mil venezolanos en cárceles de inmigración, que también es una cifra, una cifra récord para... ¿Quedan detenidos por cuánto tiempo, Doricel? ¿Cuál es el estatus? Puedes estar detenidos de tres meses, incluso hay ciudadanos que tienen nueve meses detenidos esperando o ser deportados o ser liberados o algún proceso... ¿Sabes de algún caso? Bueno, también lo vamos a revisar más adelante con una persona que se ha dedicado a también esta situación de los migrantes venezolanos y a apoyarlos incluso a los que van llegando a Estados Unidos. Pero ¿sabes de alguno que haya sido después de tanto tiempo detenido, deportado, venezolano o la mayoría entra? Sí, no, hay casos de venezolanos que son deportados, de hecho eso había sido un punto álgido porque no hay deportaciones a Venezuela, no deberían haber deportaciones porque no hay vuelos directos a Venezuela, pero se está usando República Dominicana como el país para deportarlos y de allí regresarlos a Venezuela. Muy punto de conexión. Bien, vamos a hacer una pausa. Doricel se queda con nosotros revisando este tema durante todo el programa. Sí, pero antes de la pausa vamos a revisar un mensaje que estuvo entre los más virales la semana pasada a propósito de la muerte de esta menor de 7 años de edad y fue un tuit del comisionado de la OEA para la crisis migratoria venezolana David Smolansky en el que señalaba que cuando escuchen que Venezuela se arregló piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos, piensen en los caminantes que han deambulado todo un continente o recuerden a los náufragos de Wiria, 6 millones no huyen de un país que se arregló, sostuvo Smolansky justamente en esta red social. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.